Suscríbete a nuestro boletín Pablo Montero. Mijares y José Manuel Figueroa decidieron hacerse un cambio de look dramático, como hacen muchos artistas, pero ellos tenían una poderosa razón para la transformación. Al menos consideraban su causa una justa y muy importante. Antes de que se iniciara el partido de México versus Alemania, que generó tantos memes en el Internet, los cantantes hicieron la promesa de que si su país ganaba, ellos se raparían la cabeza o se afeitarían la barba. Esto, le tocó hacer posteriormente al exeposo de Lucero, Manuel Mijares. Cada uno realizó el pago de su apuesta con mucha emoción, porque vieron cómo la selección mexicana se alzó antes los alemanes en el Mundial Rusia 2018. José Manuel Figueroa subió un video en su cuenta de Instagram en el que se veía el resultado final. Figueroa sale sin cabello en las imágenes. Se paga lo dicho. Yo cumplo por México, dice mi amigo, el Dr. Ramírez que crece con pastillas anticonceptivas en el Sampú. Viva México, lee el calce que acompaña el video. Por su parte, Pablo Montero hizo la misma apuesta. Junto a su esposa comenzó a rapar su cabello. El video que mostró Montero solo tenía el prinicpio de proceso, en el que se escuchaba a la madre de sus hijas hacer exclamaciones de asombro. Realmente, un acto de valentía o determinación por parte de su esposo, quedarse sin pelo, incluso, en la foto que publicó Montero después se le ve con la cabeza rapada. Mijares también se armó de valor. En su casa presento cuando lo recuerdo en su barba ante las cámaras. Pero, su emoción era tal que parecía estar demasiado feliz con su acción. Aquí cumpliendo.